Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, vamos a hacer la review de este proyector que está bastante versátil, bastante cómodo para poder utilizarlo ya sea en iglesia, para tus transmisiones, como segunda pantalla, como tú quieras, para proyectarlo y ver películas. La verdad es que se ve muy bien, te voy a hacer el unboxing y todas sus características, así que quédate a ver este video. Bueno amigos, aquí tenemos ya el proyector, la verdad es bastante como compacto, bastante así pequeño, está muy bien, me hubiera gustado que aquí en el lente tuviera como una tapa, pero pues no veo problema tampoco. En la parte de arriba tenemos aquí el botón, que cuando tú lo enciendes tiene una luz y también en la parte trasera me gusta que tiene los respiradores, porque sí tiene un ventilador para estar enfriando el proyector. Aquí podemos apreciar, pues la entrada HDMI, también puedes conectar USB, también puedes conectar audífonos y audio video, ok, el cablecito de audio video. Está bastante bien y aquí el cable de alimentación, que pues bueno, es un cable bastante común, así como el que tú estás viendo por aquí. En la parte de abajo me gusta que tenga este embone, que es de un cuarto, ok, para que lo puedas poner algún tripié o algo, alguna base, sin ningún problema. De hecho, dentro del mismo paquete viene este mini tripié, que está bastante reforzado, para que tú lo pongas directamente aquí abajo y créeme, si lo soportas sin ningún problema, ok. Está bien distribuido para que, pues si se vence el peso por acá atrás, pues la patita de ahí atrás, pues lo sostenga, mira, ahí está. Y así ya se lo puedo agarrar con una sola mano, ok. Y posteriormente aquí tenemos este que es un filtro de aire, como ya te había comentado, para los respiradores, mira, ahí se alcanza a distinguir. Ok, pues igualmente lo puedes ir limpiando sin ningún problema, lo puedes quitar. Ese es el control que viene igualmente en la caja, ok, te va a venir a ti, es un control bastante sencillo, ok. Parece hasta de televisión, o sea, ya con los nuevos controles que con lo mínimo, pues ya es más que suficiente, ok. De encendido y apagado, lo que me gusta de ese control, más adelante vas a ver, es de que no es necesario que estés apuntando al proyector, sino puede estar apuntando a otro lado, a pesar de que aquí tenga, pues, la parte donde envía la señal, ok. Puede estar apuntando a otro lado, incluso donde está proyectándose la imagen, y pues va a responder bastante bien, ok. Y estos controles de aquí, que más adelante vamos a ver, son para el enfoque, ayuda muchísimo a estos dos de aquí, más enfoque, menos enfoque, etc. Ok, y te recuerdo que el proyector también tiene bocinas, digo, no es lo mejor, pero pues agradece. Y pues algunos ajustes de, pues, movilidad de cada uno de ellos, ok. Pero bueno amigos, vamos directamente a ver las pruebas de este proyector. Bueno amigos, aquí yo aproximadamente lo tenía a 3 metros de distancia, y esta es toda la amplitud que se logra. La calidad de verdad es de que está muy bien. Lo estoy proyectando directamente a una pared que es gris, ya que se dice mucho de que el gris refleja muy bien el color RGB. Aquí también algún video mío, para que tú veas cómo es de que se ve la fluidez, la calidad, cómo se aprecian los píxeles de cerca y de lejos. Aquí como te había dicho, el control remoto no es necesario de que lo estés apuntando al proyector. Es más que suficiente que lo apuntes donde tú quieras. Aquí vamos a ver algunos modos de las configuraciones. Aquí tenemos configuraciones de sonido. Podemos tener las configuraciones, por ejemplo, para ver una película, música, sport o usuario, ok. Para que tú mismo lo configures. Y bueno, vamos al siguiente modo, que es para poder apagarlo automáticamente. Este otro modo tienes más cositas, por ejemplo, el aspecto 4.3, que bueno, es un casi cuadrado completo, que prácticamente es el 16.9, ok. Eso depende de qué tipo de dispositivo conectes. También tienes Bluetooth, restauración de configuraciones, update y varias cositas que te van a ayudar muchísimo. Este me agradó mucho, ya que pues poco a poco como que va reduciendo el tamaño, si es de que quieres adaptarlo dependiendo de dónde tú lo posiciones, ok. Aquí puse otro video para poder configurar, por ejemplo, el contraste, ok, que te hace pues un poquito más contraste, valga la redundancia, entre los blancos y los negros. Y también puedes configurar lo que viene siendo el brillo. Aquí depende mucho, como te decía, de en qué tipo de tela o de pared tú quieres proyectarlo. Porque, bueno, aquí mi cámara no me ayudó mucho porque no se adaptaba completamente a lo que yo veía. Y siempre trataba de adaptarlo a lo que yo veía. Y más o menos así como tú estás viendo, es como realmente, con todo apagado, solamente dejando el proyector encendido, yo podía apreciarlo, ok. Esos dos botones son para el enfoque, que como te dije en un inicio, la verdad es de que es muy práctico cómo vas a ajustarlo entre más y menos enfoque cada vez, ok. Y pues tú vas viendo dónde se ve muy, muy bien. La opción de Miracast es para que tú puedas conectar cualquier dispositivo, desde Android hasta iOS, ok. Y lo puedes conectar directamente a tu red, ok. Así como tú lo estás viendo en ese momento. Y simplemente, por ejemplo, en AirPlay, que es para iOS, ahí tienes las indicaciones. Solamente vas a darle en duplicar pantalla en la parte de tu iPhone o iPad y vas a encontrar ese nombre, el A48BP1. Bueno, ahí lo vas a enlazar sin ningún problema y se va a poder ver en tu proyector. Y después en Miracast es para los que tienen Android, que prácticamente al momento de utilizar la aplicación que casi todos actualmente los Androids tienen para poder proyectar la pantalla a algún dispositivo o televisión, lo vas a poder hacer sin problema. Yo, por ejemplo, aquí utilicé la parte de un dispositivo Android, ok. Y pues como tú estás viendo, se refleja todo el celular. Está bastante bien, ok. Y mira, aquí por ejemplo, quiero que veas cómo es de que se ve la proyección de plantas contra zombies. Ve los colores que tiene. La verdad es de que a mí me sorprendió muchísimo cómo es de que tiene la representación de los colores. Está súper, súper bien, amigos. Y pues mira, ahí prácticamente te puedes estar jugando tu juego, mira una película, lo que tú quieras. Aquí depende mucho de dónde tienes posicionado tu router para que haya menos latencia posible, ok. Que como tú apreciaste, ahí se alcanzó a distinguir un poquito de latencia, pero si lo conectas a una buena red, va a ser más que suficiente. Ya en los distintos modos que tienes de recursos, de HDMI, de audio video, de música, de texto, es cuando ya, por ejemplo, en música, tú conectas tu memoria USB y pues ya se reproduce. Y bueno, amigos, te voy a dejar todas las ligas de compra aquí abajo, porque creo que se me hace un muy buen proyector a un precio bastante accesible. Así que por mi parte, eso es todo. Espero que este tutorial te haya ayudado. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.